La puerta se cerró Llorando me quedé solo y muy triste Y en el lugar en que antes tú estuvieras Solo quedaba un mundo de tinieblas Y nunca comprendí por qué lo hiciste En el lugar de mí tu amor gritaba Que tú ibas a marchar, que me dejabas Más mi loca esperanza susurraba Que no ibas a marchar, que te quedabas Y nunca comprendí por qué lo hiciste Y me quedé en mi lecho caminando Intentando encontrar aquel motivo Que te hizo desistir de mi cariño Y nunca comprendí por qué lo hiciste Si era un amor tan grande El que nos dábamos Si era tan infinito nuestro horizonte Si éramos tan dichosos Vida Nunca comprenderé por qué lo hiciste Y me quedé en mi lecho caminando Intentando encontrar aquel motivo Que te hizo desistir de mi cariño Y nunca comprenderá por qué lo hiciste Y nunca comprendí por qué lo hiciste Nunca comprenderé 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 por qué lo hiciste ¡Gracias!